Seguimos gozando La orquesta ya está sonando ¿Qué esperas para bailar? Qué linda que va mi plena Qué bueno está mi tumbao Todo el mundo está bailando Nosotros estamos gozando Escúchalo Escucha con atención Y déjate llevar La orquesta ya está sonando ¿Qué esperas para bailar? Escucha con atención Y déjate llevar La orquesta ya está sonando ¿Qué esperas para bailar? Oye lo que me dijo Juanita Este ritmo es muy sabroso Te dije eso no me extraña ¿No ves que esto es Monterrojo? Tú ves Escucha con atención Y déjate llevar La orquesta ya está sonando ¿Qué esperas para bailar? Escucha con atención Y déjate llevar La orquesta ya está sonando ¿Qué esperas para bailar? Eso Cinturita Cinturita Todo el mundo gozando A ver ¿Cómo? Eso mi negra Cintura 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 Y baila, baila mi gente Baila y goza mi plena Traigo esta plena caliente Pa' que la goce mi gente Y baila, baila mi gente Baila y goza mi plena Si a ti te gusta mi tumbao Vamos, no te quedes parao No te quedes parao Baila, baila mi gente Baila y goza mi plena Mi orquesta sigue tocando Y aquí Gonzalo cantando Baila, baila mi gente Baila y goza mi plena Es un ritmo muy sabroso Lo traigo pa' ti Y es por ser rojo Baila y goza mi plena 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 Baila y goza mi plena